hola comelones y comelonas sean bienvenidos señores a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a elaborar señores un exquisito y rico locrio de costillita ahumada señores miren que ustedes se van a lamer los dedos porque se van a lamer los dedos porque por ahí ustedes están viendo parte del resultado de cómo quedó este locrio de costillita y yo sé que ya a ustedes se le está haciendo agua a la boca comelones yo no tengo más nada que decir ni más nada que agregar sólo que vamos a ver todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparación de hoy ya ustedes saben buenos comelones aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparación de hoy señores todos nuestros ingredientes naturales frescos y criollo para empezar con los ingredientes que vamos a estar utilizando en nuestra preparación de hoy aquí tenemos medio ají morrón cortado en tiras un tomate barceló media cebolla cortada en cubitos tres dientes de ajo medio ají cubanela cortado en tiras también tenemos tres ají gustosos un caldo de pollo tres cucharadas de vija líquida dos libras y media de arroz nuestros ingredientes naturales que ustedes saben que en mi preparación nunca pueden faltar ahí tenemos recaído apio y hojas de cilantro también tenemos dos libras de costillita ahumada la cual la hemos cortado en trozos más o menos de ese tamaño también tenemos señores un aguacate criollo porque un loco de costillita sin aguacate criollo no sería lo mismo miren y nada señores estos son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en nuestra preparación de hoy para continuar con nuestra preparación de hoy aquí tenemos nuestro caldero vamos a ponerle sólo una pizca de aceite de oliva y ahí mismo vamos a agregar nuestras costillitas luego que ya hemos colocado nuestras costillitas vamos a acomodarlas bien así que queden al fondo del caldero y vamos a dejar sofreír que se pongan media doraditas de ambos lados qué rico aroma están deprendiendo estas costillitas mientras nuestras costillitas se van dorando vamos a ir majando nuestro ajo criollo con dos ají gustosos miren así vamos a ponerle también una pizca de sal y un poquito de orégano este es un orégano criollo el cual previamente lo hemos puesto a secar miren qué belleza y vamos a majar ya las costillitas van dorando de un lado miren cómo van entonces lo que vamos a hacer vamos a moverla todas para que cojan el color del lado abajo por eso que yo siempre les sugiero a ustedes que lo pongan a dorar bien doradito porque así deprenden todo este sabor que impregna los demás condimentos señores qué rico huele esto entonces ya las hemos volteado todas ahora vamos a dejar que se duren de lado abajo y continuamos con los demás ingredientes que le vamos a agregar a este loquio de costillitas señores ya aquí tenemos nuestro ajo majado con su toquecito de orégano criollo ají gustoso y sal miren qué rico que veis luego que ya las costillitas están así totalmente doradas miren el colorcito que tenemos ahí abajo en el caldero miren miren todo esto que tenemos ahí es el sabor que han aprendido nuestras costillitas entonces ahora vamos a acomodarla así un poquito porque no queremos retirarla porque van a seguir defendiendo todo ese sabor que tienen entonces lo que vamos a hacer vamos a ponerla a un ladito así vamos a bajarle un poquito el fuego y ahora vamos a ir colocando los demás ingredientes aquí tenemos la cebolla vamos a moverla un poquito para que se dore también tenemos el ají gustoso con el ajo y la poquita de sal vamos a colocar también como vemos un aroma señores que esto tiene súper súper increíble luego caminamos bien vamos a incorporar los demás ingredientes aquí tenemos nuestro ají morrón tomate barceló también aquí tenemos el ají cubanela tres trozos de ají gustoso que dejé para agregarlo aquí la vija para que le dé un colorcito hermoso a nuestra preparación y vamos a mover wow señores miren que color más bello le aporta nuestra vija criolla o axiote como le dicen en algunas partes del mundo vamos a mover bien todos nuestros ingredientes para que cada uno de ellos haga su función en nuestro loquio de costillita entonces luego que le hemos agregado estos ingredientes vamos a agregarle también un caldito de pollo que tenemos por aquí esto es opcional si ustedes quieren pueden ponerle sal sin ningún tipo de problema porque hay muchas personas que no les gusta agregarle caldo de pollo sino su toque de sal vamos a ponerle también un toquecito de pimienta molida al gusto que rico huele esto señores vamos a moverlo un poquito señores déjenme saber desde donde ustedes están viendo esta preparación yo sé que ya ustedes están locos locos porque este loquio esté para ver el resultado señores yo les aseguro que esto va a quedar para ustedes lamerse los dedos miren que ricas se ven nuestras costillitas totalmente doradas vamos a dejar sofreír nuestros vegetales luego que ya hemos dejado sofreír nuestros ingredientes vamos a colocarle nuestras verduras recaíto el cilantro ancho y una ramita de apio ahí mismo vamos a agregarle nuestra agua y luego que le hemos agregado ya el agua vamos a dejar hervir para agregar nuestro arroz miren que bella se ve esta combinación de vijas, costillitas, vegetales, verduras súper súper rica vamos a dejar hervir ahora ya nuestra agua está hirviendo miren que bello se ve nuestro proceso de loquio de costillitas entonces como ya el agua está hirviendo en su punto vamos a agregarle nuestro arroz el cual ya previamente lo hemos lavado miren que bello se ve esto señores y a su nivel de agua miren ustedes le ponen el cucharón ahí si se queda así estable es porque está bien de agua entonces vamos a dejar hervir y luego ustedes van a ir viendo paso a paso el resultado de cómo va a quedar este loquio de costillitas ahumadas y luego que ya nuestro arroz ha secado toda el agua miren que hermoso se ve con el colorcito de la vija o achiote o achiote vamos a acomodarlo así como si fuera una montaña nosotros usamos el truco señores los dominicanos miren bien acomodadito le ponemos una ramita de recaíto y tapamos a fuego bajito por aproximadamente 30 minutos wow señores vamos a retirar nuestra rama de recaíto que bello se ve nuestro loquio de costillitas señores miren 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 señores déjenme saber desde donde ustedes están viendo el resultado de nuestra preparación de hoy un loquio de costillitas que quedó súper hermoso con el toque de la chiote o vija señores digamos si no se le está haciendo agua a la boca ya alan y y y y y ¡Suscríbete! ¡Buenos comelones! Miren, así ha quedado nuestro locrio y que nunca falte su poquito de aguacate criollo porque eso es lo que le da el toque diferente y exquisito a nuestro plato de hoy. ¡Mmm! ¡Miren, miren! Señores, súper, súper rico. Yo los invito a que ustedes hagan este exquisito locrio de costillita en casa y me dejen saber, señores, qué tal les pareció el resultado. Ya ustedes saben, señores, yo voy a seguir aquí disfrutando de este rico locrio de costillita. Ya ustedes saben.